Mi nombre es Elvis Walter Panduro Ruiz, soy de la comunidad BORA, hablo el BORA que es mi idioma originario, el castellano mi segundo idioma, el inglés mi tercer idioma y el portugués mi cuarto idioma. Actualmente estoy trabajando, mediante el Ministerio de Educación, una producción acerca de la conmovisión BORA. Este libro se publicará en dos tomos el próximo año, enero de 2016. Posteriormente estaría publicándose, durante el 2016, otro libro acerca de un cuento BORA, que lleva por título El Pucunero, que también trata acerca de la conmovisión y otras creaciones dentro del pueblo BORA que son sumamente interesantes e importantes para el pueblo BORA. Luego estaría trabajando el diccionario, el diccionario BORA. Actualmente existe el diccionario BORA, pero es castellano BORA, BORA castellano, pero no hay un diccionario que explique el significado de las palabras. Entonces eso es mi tercera producción, que sería más o menos para el año 2017. Actualmente existe el diccionario BORA.